4 de cada 10 jóvenes y adolescentes que se vacunaron en primera dosis no están volviendo a pesar de que ha transcurrido el tiempo para realizarlo. Y ese es un dato que en un concierto muy positivo de vacunación en Argentina, bueno, ahora está preocupando un tanto. Y claramente porque para obtener la inmunización hay que completar el esquema y es lo que no está sucediendo. Según se dio a conocer, hay más de 367.000 cordobeses de entre 3 y 17 años que ya recibieron la primera inyección de la vacuna contra el coronavirus hace al menos 28 días. En ese marco hay que decir que como ya pasó el intervalo entre dosis, estarían en condiciones de aplicarse la segunda inyección. Sin embargo, solo 240.000 lo hicieron. Esto implica el 60%. El resto, el 41,6%, todavía no completó el esquema, a pesar de que muchos de ellos ya fueron convocados por las autoridades sanitarias. Tener las dos inyecciones, esto es clave, es fundamental para evitar cuadros graves de coronavirus. Bueno, Trueno, uno de los cantantes más importantes del presidente, hizo un llamamiento a los chicos que se vacunen, lo hizo a través de las redes, y eso está muy bien. Bueno, ¿qué pasa aquí en Río Cuarto? ¿Cómo se ve esto? ¿Qué es una cuestión ya nacional? Lo cuenta el doctor Marcelo Ferrario. Es un grupo un poco más reticente, pero bueno, en las últimas semanas, fuera de turno, han venido asistiendo al vacunatorio. Nosotros ya hace más de 10 días, recibimos por parte de la provincia, de acuerdo a los inscriptos en el CIDI, tanto del grupo de 3 a 11 años como de 2 a 17, las últimas partidas para primeras dosis. Ya estamos también con esos grupos con segundas dosis, y en un número menor, con terceras dosis, los que ingresaban dentro de los grupos de comorbilidades. Bisotti, disculpeme, Bisotti también manifestaba que a nivel nacional allí había una dificultad en completar en adolescentes la segunda dosis. Sí, no escapa la realidad incluso de la provincia y de lo que la ministra marcaba en los 3 grupos etarios que hoy tenemos definidos para vacunar. La vacunación de 3 a 11 años viene a muy buen ritmo, vino a muy buen ritmo, es la vacuna Sinophar, recordar, en el caso de 2 a 17 es la vacuna de Pfizer. Ahí fue un poco más reticente, sobre todo las primeras convocatorias, hubo que hacer recitaciones, pero todos los días vienen asistiendo en un número que va a ir completando, ya tenemos más de 13.000 vacunados en ese grupo etario, con lo cual esperamos que también respondan a recibir su segunda dosis en el momento que sean convocados. La importancia de hacerlo, ¿no? Sí, eso es fundamental. Bien lo decías que venimos con el diario del lunes de Europa, ¿no? Y en Europa, ya decretada por la Organización Mundial de la Salud, cuarta ola, está demostrando un comparativo muy significativo entre los países que tienen un índice de vacunación superando el 67%, en el caso de Gran Bretaña o Israel, con aquellos que tienen porcentaje por debajo del 35-33%. Mismo número de contagiados, pero una diferencia significativa en lo que hace a la ocupación de camas y al número de fallecidos. Con lo cual, creemos nosotros que en el momento que llegue la tercera ola al país, después al interior y así probablemente la ciudad de Río Cuarto, nos va a encontrar con un índice de vacunación con primeras y segundas dosis muy alto.